Muy buenas tardes queridos amigos de todos los miércoles, como es habitual, aquí estamos Sonia Ferreira y César Gamarra en este programa que hemos dado en llamar Gracias a la Vida. Muy bienvenidos una vez más en esta emisión tan especial porque hoy se festeja internacionalmente el día por nacer, ya que es el día de la Anunciación, recordemos que hoy 25 de marzo son justo seis, perdón, nueve meses hasta el 25 de diciembre. Sonia, muy buenas tardes, ¿cómo ha pasado la semana? Muy bien César, disfrutando y celebrando este 25 de marzo, día de la Anunciación, día del niño por nacer. Gracias a Dios yo creo que mucha gente ha participado de la Eucaristía por el día de la Anunciación y al igual que algunas mujeres embarazadas se han visto felices precisamente por la bendición de sus vientres. Sabemos que el día de ayer se ha celebrado en la Capelilla San Francisco Javier del Centro Formativo de la Universidad Católica del Este, una misa muy interesante con la bendición de los vientres de algunas futuras mamás. Cuéntenme un poco acerca de ello, por favor. Es verdad, hemos podido participar de la Eucaristía y se han acercado algunas mujeres embarazadas, celebrando precisamente el día de la Anunciación y como decía hace un momento, el día del niño por nacer. Ante esta solemnidad, desde el Centro Formativo de la Universidad Católica del Este y desde el Movimiento Puente, habíamos organizado la celebración eucarística como una forma de recordar en este día al niño por nacer y de celebrar por supuesto la Anunciación de nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María. Que bien, muchas felicidades entonces a todas las futuras mamás del mundo, porque hoy se celebra a nivel internacional el día del niño por nacer. Recordemos que Gracias a la Vida es una luz en la oscuridad del mundo, producida por el Movimiento Puente en República Dominicana y la Universidad Católica del Este. Gracias a la Vida agradece desde sus micrófonos el don invaluable de la vida, porque es un regalo que lo recibimos de lo alto y así teniendo nuestra vida podemos ponernos al servicio de los demás y eso nos da una gran gran alegría y una profunda paz, que son dos valores tan importantes que no podríamos comprarlo con ningún dinero del mundo. Como es habitual en esta primera parte, vamos a la oración por la vida. Le pedimos que usted que está viajando o sintonizando la emisora desde su casa o desde el trabajo, nos acompañe en esta brevísima pero profunda por la vida, compuesta en su ocasión por el Papa San Juan Pablo II. La hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María Aurora del Mundo Nuevo, Madre de los Vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se les impide nacer, de pobres a quienes se les hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz Madre que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la Vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor. Para alabanza y gloria de Dios, Creador y Amante de la Vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a usted que está en sintonía por la ruta de la fe, por habernos acompañado en esta breve pero profunda oración sobre la vida, el valor de la vida que es tan pero tan importante. Estamos inmersos, Sonia, en una sociedad que desprecia cada día más y más la vida. Usted se da cuenta a través de cómo maneja la gente en la calle temerariamente y cuántos accidentes se van produciendo. Pero no solamente eso, cómo está a la mano de cualquiera que lo solicite así operaciones, pastillas y una serie de técnicas que van contra la gestación. Bueno, vamos llegando ya a esta parte que usted seguramente está esperando y es un relato que Sonia nos prepara miércoles a miércoles acerca de alguna historia que sucedió o de algún relato fantástico que toca las fibras más íntimas de nuestro ser y nos lleva a reflexionar profundamente sobre cosas fundamentales de la vida. Así que ya los dejo en compañía de Sonia que preparó este relato en el fragmento de nuestro programa que se llama Reflexionando con Usted Esas pequeñas bendiciones Un monje errante caminaba de un lugar a otro como lo establecía en su orden religiosa. Fue así que, en su largo caminar, el monje llegó una tarde a un pueblo. Sin embargo, ningún habitante del pueblo estaba dispuesto a darle comida o refugio a este monje. El pobre monje cansado y con hambre se ubicó debajo de un árbol para pasar la noche. Antes de quedarse dormido, oró con profunda reverencia y un sentimiento de gran gratitud. Una persona devota que pasaba por allí los vio y escuchó su oración. Este hombre con respeto se acercó al monje y dijo Hermano, todos los habitantes del pueblo te han negado comida y refugio. Incluso te han despreciado. Estás cansado y flacucho. ¿Cómo es posible que tú, a pesar de todo, antes de acostarte, te acuerdes de orar? ¿Qué te ha dado el Señor por tus buenos actos? ¿De qué tienes que estar agradecido? Si hoy ni siquiera has comido. El monje respondió con calma y alegría. Mi buen hombre, con más razones por eso que no olvido a mi buen Señor. Necesitaba tener hambre hoy y Dios me lo ha otorgado. No debía dormir en una casa ni en una cama acogedora. Y el Señor se encargó de que así lo fuera. Porque, sabes, mi amigo, Dios conoce mejor que yo lo que deseo. Él sabe lo que merezco y sabe lo que es mejor para mí. Por eso, aunque me sienta cansado, aunque no haya comido, aunque me hayan despreciado, alabado sea el Señor por su gracia. Alabado sea el Señor. Realmente un cuento maravilloso. Sueña un relato muy profundo. Nos acerca a las realidades cotidianas que cada uno vive. El monje era realmente una persona muy espiritual. Pero el vecino del pueblo no se daba cuenta de eso. Le parecía dolante que a pesar de toda esa mala suerte, el monje siguiera agradeciendo a Dios. Efectivamente, cómo en el hambre, en el desprecio, en el cansancio, era capaz de encontrar al Señor y de descubrir en todo eso que le había pasado algo querido por Dios. Y cómo él unía su propia voluntad a la voluntad de Dios diciendo, hoy tenía que pasar hambre y por eso Dios me lo ha regalado. Hoy debía acostarme en una cama en el suelo duro y por eso Dios me lo ha regalado. Qué lindo realmente era un hombre de Dios, ese monje que caminaba, llevando, me imagino, que el Evangelio o testimoniando a Jesucristo con su vida y con su alegría. Ojalá cada uno de nosotros pueda apreciar la verdadera voluntad de Dios, la única y verdadera presencia de nuestro Señor en cada uno de nuestros actos, en cada una de nuestras vivencias, y nunca maldecir lo que aparentemente es mala suerte. Por supuesto César, vivir con alegría y dar gracias a Dios, como en el final del cuento, alabado sea el Señor por su gracia. Ojalá que a usted, querido Radio Escucha, le haya tocado alguna fibra íntima, y que esta reflexión sirva para que sigamos siendo agradecidos todos de la Divina Providencia. Vamos entonces al tema de hoy, que estamos viviendo la Anunciación del Arcángel a la Santísima Virgen. Este hecho histórico lleva una connotación muy especial, porque es el momento, digamos, preciso, en que el Verbo se encarna en el vientre de su Madre, la Santísima Virgen María. Y esto es lo que esperaba con gran expectación toda la creación. Hoy celebramos, es una solemnidad, celebramos con gran alegría este acontecimiento, y bueno, como dijimos al inicio del programa, ayer se realizó una eucaristía en el centro de la Universidad Católica, en Villa Verde. Fue algo realmente conmovedor, porque había algunas embarazadas que dieron su testimonio, declararon su fe, y como el sacerdote bendijo al fin de la visa a cada una de ellas, propiciándole muy buenos augurios para esos angelitos que llevan en sus vientres. Habló sobre todo de la educación en la doctrina cristiana, del amor de los padres, del cuidado que deben prodigar a sus hijitos. Usted que estuvo allí, Sonia, ¿cuál fue su apreciación? Quedé totalmente conmovida con el testimonio que daban estas mujeres que, en algunos casos, están sufriendo por, están sufriendo por algún, por un embarazo de alto riesgo, o dando gracias a Dios, por supuesto, por haber quedado embarazada, ya que después de mucho tiempo de pedírselo al Señor, en este momento se ha concedido esa gracia, y también, por supuesto, en el dolor de otras mujeres que no pueden concebir. Sin embargo, lo que me quedó de esa Eucaristía es la esperanza y la acción de gracias que hay que dar precisamente a Dios por el don de la vida. El dar gracias a Dios por todas las formas de vida, y en particular por cada niño que va a nacer, y también por las mujeres valientes que son capaces de decirle que sí a la vida. Yo sé que hoy en muchas partes del planeta la celebración del Día del Niño por Nacer es una celebración oficial, marca una opción positiva a favor de la vida y el desarrollo de la cultura que asegure la promoción de la dignidad humana en todas las situaciones. ¿Usted nos podría contar o relatar de dónde viene este día, cómo es que nace, digamos, que los países adhieran así oficialmente a esta celebración? Esto ya surgió hace muchos años atrás, fácilmente más de 15 años atrás. Fíjese que en 1993 precisamente El Salvador fue el primer país que realizó una celebración con el nombre del Día del Derecho a Nacer. En esa oportunidad este país lo celebró, pero quedó solamente como una celebración del momento. Sin embargo, en 1998, quien fuera el presidente de Argentina en ese momento, Carlos Saúl Menem declaró el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer. ¿Por qué escogió esa fecha? Precisamente por ser el día en que los católicos celebramos la fiesta de la Anunciación, cuando Jesucristo fue concebido en el Seno de María. La primera celebración oficial del Día del Niño por Nacer en Argentina ocurrió precisamente un 25 de marzo de 1999. Y ese acto central reunió a representantes de la Iglesia Católica en el país, a invitados como el arzobispo de Boston en ese momento, que era el cardenal Bernard Lowe, también al obispo observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas. Por lo tanto, fue una celebración de gran importancia. Y estuvieron presentes representantes de las iglesias ortodoxas y cristianas, líderes judíos y musulmanes. Por lo tanto, fue un encuentro ecuménico. Y a partir de allí, no ha dejado de celebrarse cada año en Argentina. Yo creo que este presidente Menem, que en aquel entonces gobernaba Argentina, también tuvo la idea de dirigirse a otros países del mundo. ¿Sabe usted cómo fue la historia? ¿A quiénes invitó para que hicieran la misma celebración? Efectivamente, poco antes de la celebración, el entonces presidente Menem escribió una carta a todos los presidentes de los países de América Latina y también a España, Portugal y Filipinas, invitándoles a adherirse a la iniciativa de declarar el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer. El Papa Juan Pablo II, por su parte, envió una carta al presidente Menem en la que expresó su deseo de que la celebración del Día del Niño por Nacer favorezca una opción positiva en favor de la vida y del desarrollo de una cultura orientada en ese sentido, que asegurara la promoción de la dignidad humana en todas las situaciones. Más allá del por qué haya instaurado el presidente Menem este día, si habrá sido por cuestiones políticas o por creencias personales, cuestión que no sabemos, yo creo que fue algo premonitorio, ya que con el tiempo, uno de los ataques más fuertes sería contra la vida, sería precisamente contra el niño por nacer. A partir de ese entonces, ¿sabe usted cuáles son los otros países que oficialmente han recibido esta propuesta y la han hecho efectiva? Fíjese que hablábamos que el 25 de marzo del 99 en Argentina fue la primera celebración oficial. Sin embargo, el mismo año, recordemos que ya antes había enviado el presidente Menem cartas a los diferentes países de América, ese mismo año, Guatemala, en Guatemala el Congreso declaró el 25 de marzo como el Día Nacional del Niño No Nacido, para promover una cultura de vida y de defensa de la vida desde el momento de su concepción. En Chile, en el mismo año 99, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un acuerdo por el que se solicita al presidente que declare el 25 de marzo como el Día del Niño Concebido. Lamentablemente, ahora el debate en Chile está precisamente por la legalización del aborto. Costa Rica también se sumó en el 99, la entonces primera dama Lorena de Rodríguez anunció la celebración de un día por la vida del no nacido y el entonces presidente Miguel Rodríguez ratificó el 25 de marzo como el Día Nacional de la Vida antes de nacer. Ya posteriormente, Nicaragua, por ejemplo, en el 2000, el presidente Arnoldo Alemán dictó un decreto y proclamando el 25 de marzo como el Día del Niño Por Nacer. ¿Y Dominicana no está exenta de esto o también participó de esta fiesta? República Dominicana fue de los primeros países también en aprobarlo. En el 2001, a principios del 2001, fue aprobado por ley y con el objetivo de propiciar la reflexión sobre el importante papel que representa la mujer embarazada en el destino de la humanidad y el valor de la vida humana que porta en su cena. Después de República Dominicana se sumaron Perú en el 2002, Ecuador, Filipinas también. Por ejemplo, en Colombia, Uruguay, Venezuela, Panamá, Cuba, Honduras, España, Portugal y Brasil, la iglesia celebra la festividad, pero no hubo una declaración pública. Sin embargo, por ejemplo, en la actualidad en España se hacen marchas multitudinarias, es decir, oficialmente no hay una declaración, pero la gente se vuelca cada 25 de marzo a dar su grito de sí por la vida. Recordemos que la voz del pueblo es soberana, aunque el poder económico esté presionando los sectores políticos para lograr que se ejecute o se despenalice el aborto. Como nosotros bien venimos diciendo en muchos programas anteriores, esta presión se va a seguir dando y sobre todo mucho en este año porque era uno de los objetivos principales desde la ONU que la mayor parte de los países de Latinoamérica hasta el 2015 se hubieran despenalizado este particular sobre el aborto. Efectivamente, este año 2015 es una fecha clave para numerosos países en los cuales se debe implementar lo que ya conocemos como salud reproductiva, que es un eufemismo para introducir en realidad la legalización del aborto. Por lo tanto, la batalla con respecto a la defensa de la vida no ha concluido. El hecho de que se fije como el 25 de marzo la celebración del Día del Niño por Nacer no significa que los países estén siguiendo la defensa de la vida, sino que se están promoviendo campañas en defensa no de la vida, sino de la libre elección de la mujer. En estos momentos se hace hincapié o se llama la atención acerca de que las mujeres son quienes deben decidir sobre su propio cuerpo, olvidando que en el caso del aborto o del niño no nacido no se trata del mismo cuerpo, sino que se tratan de dos personas totalmente diferentes. Aunque esté adherido al útero de la madre, el niño ya tiene toda una carga genética que indica el color de ojo, toda la altura que va a tener, el color de cabello, de la piel. Es un ser totalmente diferente a la madre, aunque necesite de ella para su formación y su desarrollo hasta el momento del nacimiento, ya tiene su identidad propia desde el momento de la fecundación. Efectivamente, esto ya lo hemos dicho en diferentes oportunidades. Debemos, yo creo que este día, el 25 de marzo, como el día del niño no nacido, que haya sido instaurado precisamente para recordar el día de la Anunciación de nuestro Señor Jesucristo, su concepción en el Seno de María, yo creo que es simplemente para recordarnos que así como Cristo, el mismo Dios, eligió hacerse hombre y fue concebido en el seno de una mujer quien lo cuidó, lo cuidó desde el momento de la concepción, lo amamantó y le permitió llegar a la vida como hombre a través de su seno, yo creo que simplemente es para recordarnos y hacernos tomar conciencia de la importancia de la vida de un niño aún no nacido. Hemos sabido a través de diferentes medios de información que Salvador, Uruguay, España, Estados Unidos y otros países también están abogando por las firmas para lograr el reconocimiento de esta celebración de un modo oficial. No obstante, son multitudinarias las marchas que se hacen en defensa de la vida en todos estos países. Incluso en Perú, que en estos momentos es un gobierno totalmente opuesto a lo que es la defensa de la vida, también la población se está levantando y realizando esas marchas multitudinarias. Así, por ejemplo, en diferentes países se han organizado marchas. En Bolivia, por ejemplo, se realizará una procesión y una misa en honor del Día del Niño y la Niña por Nacer. En Uruguay se celebrará también una Eucaristía en la Capilla del Santísimo Sacramento de las Hermanas del Sagrado Corazón. También en Argentina se han previsto misas y marchas a favor de la vida en diferentes ciudades. En Buenos Aires, por ejemplo, el Instituto de Altos Estudios de la Mujer, presidido por el doctor Hugo O'Viglio, que es miembro de la Pontificia Academia por la Vida, invitó a celebrar el Día del Niño por Nacer auspiciando como columna fuerte del Derecho a la Vida el Estatuto del Embrión Humano. En Perú, la Arquidiócesis de Lima solicitó que en las homilias del domingo pasado se hiciera una mención especial a la celebración y en la oración de los fieles se incluyó la siguiente petición. Oremos por los niños por nacer especialmente para que nuestras autoridades legislen siempre a favor de la vida humana y que todos nosotros protejamos y defendamos la vida de los no nacidos desde su concepción hasta su nacimiento saludable y a lo largo de sus vidas. Bueno, yo creo que aunque no tenemos aquí estas marchas podemos ayudar sumándonos con nuestra oración. Usted que está en sintonía y aunque ya pasó más de la mitad del día desde su casa si puede ir ante el Santísimo o en su parroquia ofrezca una misa rece por todas las madres embarazadas especialmente de las dominicanas pero las del mundo entero con nuestro pequeño granito de arena vamos a realmente cambiar esta cultura de la muerte que está invadiendo poco a poco el planeta. Seamos conscientes de que el milagro de la vida es un regalo que no podemos despreciar ni tomar en nuestras manos esas vidas inocentes. Fíjese que también incluso en Cuba la arquidiócesis de La Habana celebrará el día por la vida y lo hará con un rosario viviente con la celebración eucarística presidida por Monseñor Salvador Riverón en la parroquia habanera de Nuestra Señora del Carmen. Entonces usted que ha tenido la dicha de haber nacido usted que tal vez es mamá o que tal vez es papá o que tal vez es hermano de alguien que también ha nacido únase a esta oración del niño por nacer en particular por aquellos niños que están en peligro de ser abortados. Bueno, ya vamos acercándonos al final y Sonia nos ha preparado algunas noticias de relevancia en cuanto a la defensa de la vida. Esta primera noticia nos viene precisamente de ACIPRENSA y es que la imagen de un embrión de 7 semanas fue presentada en Facebook. Esta fue presentada por la líder provida estadounidense A.B. Johnson. Al poco tiempo la fotografía de un embrión de 7 semanas se viralizó en las redes sociales y ya tiene más de medio millón de personas que dieron a Me Gusta. Johnson, A.B. Johnson quien fuera empleada de la industria del aborto antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos en defensa de la vida en Estados Unidos compartió la imagen de un embrión de 7 semanas junto al testimonio de la madre de este embrión que se la remitió. Cuenta la madre del embrión Tuve un aborto espontáneo el domingo de Ramos del año pasado pensamos que era un varón y lo llamamos David Mi única plegaria cuando el doctor me dijo a las 11 semanas que mi bebé había fallecido fue para tener algo que enterrar ella pedía precisamente que pudiera darle sepultura a su pequeño niño El doctor dijo que el embrión sería muy pequeño para encontrarlo o que tal vez su frágil cuerpecito se desintegraría en el proceso del aborto involuntario y no quedaría mucho Sin embargo la madre de David indicó que en la tarde del domingo de Ramos el bebé embrión salió Todo el saco amniótico estaba intacto y ahí estaba el bebé flotando La madre tomó una foto para no olvidar ese momento y como Dios escuchó su oración Agrega la madre Creo que sería una foto maravillosa para mostrar a las personas que están considerando el aborto Aunque mi hijo solo tenía siete semanas cuando murió pude ver sus pequeños brazos y sus piernas formándose La mujer agrega que su hijo de cuatro años estaba viendo su celular un día mientras ella no se encontraba y el niño encontró la foto de su hermanito Se acercó a su mamá y preguntó ¿De quién es el bebé? Y dice la madre Incluso un niño puede saber que a las siete semanas el embrión es una persona Finalmente la líder Provida señaló que quería compartir la bella imagen del embrión de siete semanas con todos nosotros porque para que nos demos cuenta que en verdad somos creados a imagen y semejanza de Dios Gracias a esta madre por compartir valientemente su historia con todos nosotros Bueno ya llegamos entonces al tramo final de nuestro programa emocionados realmente por esta noticia conmovedora No me quedo con casi sin palabras Sonia porque es una noticia que llega hasta lo más profundo de mi ser A todas las madres que están esperando un bebé les mandamos un gran gran saludo desde aquí desde nuestro programa y vaya un caluroso apretón de mano a todos los papás que también comparten esta dicha del milagro de la vida Sonia Ferreira y César Gamarra nos despedimos hasta cuando nuevamente volvamos a decir gracias gracias a la vida gracias